¿Cómo emigrar a Europa siendo latinoamericano? Por el deterioro progresivo de la situación económica, política y social de los países latinoamericanos, muchas personas buscan emigrar a Europa con la ilusión de mejorar su calidad de vida. Es cuestión de vivir y no de sobrevivir. Por eso son cada vez más los latinos que ven en Europa la salida a sus problemas económicos. Buscan salir de sus países de origen a través de las diferentes políticas migratorias ofrecidas por los países europeos. Algunos de estos son los siguientes. Suiza, España, Suecia, Portugal, Alemania, Noruega, entre otros. ¿Conoce cómo emigrar a algunos de los países de Europa siendo latinoamericano? España. Para los que no tienen el codiciado pasaporte europeo, tienen varias opciones. El país ofrece distintos tipos de visado que lo hacen viable para emigrar. Visa de estudiante. Visa de trabajo. Visa para inversores. A continuación te presentamos un ejemplo. Los requisitos que se necesitan para viajar a España desde Colombia, sabiendo que no se necesita visa, consisten en avalar los motivos del viaje, recursos económicos y demás requisitos relacionados con el tema de la salud, que se ha reforzado desde el año anterior por el tema de la pandemia. Los peruanos también están eximidos del visado. Requisitos básicos para emigrar a España. Contar con un pasaporte vigente. Aplicar a uno de los tipos de visa para España. Tener certificado de antecedentes judiciales y certificado médico. Tener una certificación del motivo de su viaje. Portugal. Existen varios tipos de visas portuguesas que dependen del propósito de tu estancia, como visas y permisos de trabajo, visas de trabajo por cuenta propia o visas de la reunificación familiar. Los ciudadanos de fuera de la Unión Europea deben solicitar un permiso de residencia después de llegar al país y pueden solicitar la residencia permanente después de 5 años. Todas las solicitudes y trámites de visado son llevadas a cabo por la SEF, Servicios de Extranjeros y Fronteras. Tenga en cuenta que las visas costarán alrededor de 80 euros en la mayoría de los casos. También deberá agregar los costos de los permisos de residencia, que son aproximadamente la misma cantidad. Las tasas de visas y permisos de residencia en Portugal con fines de inversión son por mucho las más costosas, llegando a estar entre 500 a 5.000 euros. En general, obtener una visa para Portugal no es demasiado difícil. El país es conocido como la puerta de la entrada a Europa por alguna razón. Tipos de visas. Estos son los diferentes tipos de visas de trabajo que puedes solicitar para mudarte a Portugal. Visa de residencia para empleados. Visa de residencia para trabajo independiente. Visa de residencia para emprendedores. Visa de residencia para trabajadores altamente calificados, maestros o artistas, intérpretes o ejecutantes. Requisitos. No haber sido condenado por ningún delito. No haber tenido prohibida la entrada al territorio portugués. No tener indicaciones de no admisión en el sistema de información Schengen. No tener indicación de no admisión en el sistema de información de la SEF. Estar ausente de cualquier requisito que pueda descalificarlo para una visa. Alemania. Cabe mencionar que los ciudadanos de Australia, Israel, Japón, Canadá, la República de Corea, Nueva Zelanda, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos pueden viajar a Alemania sin visado. Y antes de empezar a trabajar, podrán solicitar un permiso de residencia para ejercer en el país. Para trabajar y vivir legalmente en Alemania, las personas que no son parte de la Unión Europea necesitan un permiso de residencia y de trabajo. Que en términos concretos es una tarjeta como un documento de identidad. Para obtenerlo, es necesario ir a la oficina de inmigración conocida como Ausländer Amts. Aquellos quienes no se les exige visa, como los provenientes de Argentina o México, pueden ingresar a Alemania con un contrato de trabajo o una oferta de trabajo garantizada y realizar los trámites en el país. Pero si es de un país que requiere de una visa para ingresar a Alemania, como por ejemplo Bolivia, entonces es necesario solicitar el permiso de residencia en la embajada o consulado alemán. Suecia La calidad de vida y de servicios en Suecia es envidiada por muchos países. La calidad de vida de la nación escandinava es considerada como una de las mejores del mundo. Llegando a los suecos a otorgarle el territorio una calificación de 7.3 en el índice de la OCDE. Para los que desean vivir en Suecia, estos son básicamente los requisitos que se les pedirán. Seguro médico válido durante un año mínimo o tarjeta sanitaria europea. Prueba que demuestre que posee los medios necesarios para vivir en Suecia por su propia cuenta. Pasaporte o documento nacional de identidad. Si va a estudiar, debe tener un certificado de admisión de la universidad. Si va a trabajar, necesitará un certificado de empleo. Suiza Para obtener un trabajo en Suiza, se necesita tener un permiso de residencia y un permiso de trabajo. Las leyes en el país dictan que solo se puede contratar a un extranjero mientras no exista un profesional suizo para cubrir el cargo. En Suiza, existen varios métodos que pueden ser utilizados por la persona que desea visitar el país helvético. Entre los más empleados están Visa de turista Visa de estadía o permanencia por más de 90 días Visa C o de Schengen Visa D o de nacional Requisitos para permanecer en Suiza por más de 90 días Los inmigrantes de países con excepciones de visa con Suiza deberán cumplir con las siguientes condiciones para poder ingresar al país Tener una visa tipo C Visa de válida O un permiso de residencia de trabajo vigente emitido por un estado de Schengen Pasaporte vigente o documento de identidad para los ciudadanos miembros de acuerdos europeos Justificar el propósito de las condiciones de la estadía en Suiza Contar con los medios financieros suficientes para permanecer durante su estadía en el país No representar una amenaza para las políticas públicas, la seguridad interna, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los estados de Schengen No tener sentencias judiciales o una orden de expulsión de otro país Yo soy Cristian y nos veremos en otro video ¡Suscríbete al canal!